Es tarde ya ¿Por qué has venido tú ahora? Es tarde ya Pues han pasado tantas horas Es tarde para comprender ¿Qué es lo que yo siento? Ya no se puede jugar Con mis sentimientos Es tarde ya Pues hace rato que te fuiste Fíjate bien Que fuiste tú Quien lo quisiste Vida Es tarde Y yo no vuelvo A brindarte Tesoros a ti Es tarde Y me esperan Me voy por ahí Es tarde ya Pues hace tiempo Pues hace tiempo Que te fuiste Fíjate bien Que fuiste tú Que fuiste tú Quien lo quisiste Vida Es tarde Es tarde Y yo no vuelvo A brindarte Tesoros a ti Es tarde Es tarde Es tarde Me esperan Me voy por ahí Es tarde Es tarde Y yo no vuelvo A brindarte Es tarde Es tarde Es tarde Es tarde Gracias.